¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo ser como la persona más interesante para él, cómo realmente llegar a ser su prioridad. Y pues bueno, las tres claves son el respeto, el apoyo y saber poner límites. Vamos a ir digamos desarrollando cada una de ellas para que podamos entender el porqué de cada una y cómo es que resulta que eso es lo que hará que seas como la persona más atractiva para él. Pues bueno, el respeto que tú le llegues a dar a esa persona le generará pues aparte de una muy buena atracción sexual hacia ti, las ganas como de protegerte y ganas obviamente de seguir contigo y de estar contigo y no separarse porque se siente amado, se siente respetado. Entonces, ¿qué es lo peor que podrías hacer cuando estás hablando de respeto? Pues hablando de respeto, lo peor que podrías hacer sería como que empezar a hacer comentarios a lo mejor como un poco compartidos que tal vez a lo mejor no es como el caso o no es lo que quisieras hacer o no era tu intención, pero que finalmente sí los ve así. En el que decimos así como por ejemplo, no, pues es que mi ex tenía tal carro, ¿no? Y a lo mejor él no tiene ese coche o él tiene un coche a lo mejor más viejito. No, pues es que tal persona que me pretende pues gana tanto, ¿no? Y entonces pues eso digo de alguna manera lo hace como saber que a lo mejor él no gana tanto dinero y que tu prioridad será como la otra persona tal vez. Entonces, ¿quién sabe, no? Este tipo de comentarios lo único que hace es hacerlo sentir insignificante y obviamente eso hace que pues no se sienta respetado. Y obviamente si no se siente respetado, pues no vas a hacer su prioridad ni vas a ser así como esa persona con la que realmente quiere estar. Lo que tienes que hacer es como halagarlo y decirle, bueno, a mí me encanta cómo manejas, a mí me encanta cómo te relacionas con las personas, me gusta mucho cómo tienes la relación con tu jefe, me encantó la presentación que me enviaste para llevarla a tu trabajo. No sé, alguna situación así en donde pudieras halagar ciertas cosas de él que obviamente no sea algo, digamos, inventado, ¿no? O sea, que a lo mejor dices, a lo mejor no maneja tan bien, pero le voy a decir que maneja de maravilla para que se sienta halagado. No es la idea, no es la opción tampoco. Déjenme como arreglar un poquito la cámara. Ok, bueno, creo que te doy igual. No es la idea. Aquí la idea es no mentir, porque obviamente si miente se va a dar cuenta que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo simplemente es como por adaptarte, como por hacerlo sentir bien y no realmente porque quieras decir algo que es verdad halagador de esa persona, ¿vale? Ahora, si tú lo respetas, pues él te va a respetar mucho, mucho más. Lo siguiente, el apoyo. Sentirse apoyado por tu parte, pues será algo que evidentemente le causará esas ganas de estar contigo o de seguir contigo. Saber que le interesan las cosas, o sea, que a ti te interesan las cosas, que a él le interesan, pues es algo que a él le gusta mucho. Por ejemplo, si él tiene un negocio propio, pues estarle preguntando, oye, ¿de qué es tu negocio? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo traes el producto? Etcétera. O sea, interesarte en eso. Obviamente tampoco es que, igual, ¿no? De nuevo, mientas en el aspecto de decir, por ejemplo, si él te dice, no, pues a mí me encanta el fútbol americano y a lo mejor a ti no y ni le entiendes y es algo así como que dices, yo no sé ni qué con el fútbol americano. Tampoco es decirle, uy, sí, a mí también me encanta el fútbol americano y no sabes ni qué está pasando en el partido. No se trata de eso, pero sí se trata de a lo mejor decir, bueno, ¿y qué equipo te gusta más? Y tal vez a lo mejor apoyarlo en decir, oye, ¿qué crees? Hoy es el día en que juegaste equipo, ¿qué te parece si íbamos al partido? Vas a ver de antemano, obviamente, que a lo mejor a ti el partido no te interesa tanto, pero a lo mejor lo que te interesa es la convivencia con él, porque él sabe que a lo mejor tú no entiendes nada del partido y que diario te va a tener que estar explicando de qué se trata el fútbol americano y quién realmente anotó y quién no anotó y por qué sí anotó y por qué no anotó. Pero es algo que tampoco le va a importar el estarte explicando, porque sabe que lo estás haciendo por apoyarlo, por de alguna manera estar con él, por de alguna manera convivir con esa persona. Entonces, pues esto es una de las cosas que también le pueden resultar bastante atractivas, ese apoyo que sabe que puede obtener de ti. Y obviamente, si sabe que no lo apoyas, pues va a perder totalmente el interés. Y la última es saber poner límites. ¿Por qué el saber poner límites? Y pues no solamente con la pareja o con él, sino con todas las personas o con todas las relaciones que tienes en tu trabajo, con tus amistades, con la familia, etc. Porque hay muchas veces en que a lo mejor la familia es una familia tóxica. Y si no sabemos poner límites, entonces pues sabemos de antemano que esa persona pues no valdrá la pena porque pues se deja a lo mejor maltratar, se deja gritar. Y eso no es saber poner límites. Saber poner límites con todas las personas que están a tu alrededor va a resultar algo muy atractivo porque eso quiere decir que tú sabes exactamente qué es lo que quieres, que tú tienes ya estándares definidos en los que dices, oye, yo no acepto menos que esto. O sea, a lo mejor si yo me quedo de ver con una amistad y esa amistad llega tarde, decirle, oye, ¿sabes qué? No me gusta que llegues tarde, me estás haciendo perder mi tiempo, no me estás respetando mi tiempo. Por lo tanto, ¿sabes qué? La próxima que llegues tarde, mejor yo ya ni vengo, ¿no? O sea, cuestiones en las que sabes exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, qué es aquello que realmente te agrada como para poder decir, ¿sabes qué? Este es mi límite, hasta aquí llegué, ¿vale? Estas entonces son las tres claves que te harán que él realmente esté como pues más apegado a ti, como que queriendo estar o convivir mucho más tiempo contigo. Espero que estos tips te sirvan y pues nos vemos la siguiente semana en el siguiente video. Nos vemos. Chau, chau.